Así es, Claudia, justamente tenemos tres lugares cubiertos con la información aquí en TN23. Como tú lo mencionabas, también en otro punto está ubicado en la zona 1 capitalina en el Hospital General San Juan de Dios nuestro periodista Julio Hernández, quien fue desplazado hasta este lugar, en donde también se presume estarán llegando de emergencia estos jóvenes para ser atendidos. Ya veíamos anteriormente como los galenos y también bomberos voluntarios y municipales están en este lugar trabajando arduamente para recibir inmediatamente a estos jóvenes que están presentando quemaduras graves de segundo y tercer grado. Adelante Julio, te escuchamos con tu reporte desde el Hospital General San Juan de Dios. Odili, gracias. En efecto, nosotros seguimos ubicados acá en el Hospital General San Juan de Dios. Ya se tiene aproximadamente el dato de las personas que serán trasladadas a los hospitales. Preliminarmente, de la cabina central de bomberos voluntarios nos han informado que al menos 19 personas estarán siendo llevadas al Hospital Roosevelt y el resto estarán siendo trasladados acá al Hospital General San Juan de Dios. Aunque recordemos que en este momento de emergencias, pues en muchas ocasiones, desde la cabina central se da información para que se desvíen hacia el otro hospital. Entonces estaremos pendientes de la cantidad que ingresen acá al Hospital General San Juan de Dios. Pero preliminarmente sí se sabe que son al menos 19 los que llegarán al Roosevelt, que serán trasladados en este caso por bomberos voluntarios de Guatemala. Si otra institución como bomberos municipales está trabajando, pues ellos ya tendrán otra contabilidad, además de los que estarán siendo trasladados por los hombres del casco negro. Acá en el Hospital General San Juan de Dios ya se está a la espera. Estamos a la espera de la llegada de los heridos. Recordemos la expectativa por lo que ha ocurrido de este incendio, que se investiga cómo fue que inició dentro del hogar Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula, donde hay varios menores que habitan en ese lugar. Muchos de ellos son trasladados por órdenes de juez, incluso a ese lugar para rehabilitarlos. Hoy se registra este motín. Recordemos que ayer se registró en horas de la tarde y noche un amotinamiento y se veían imágenes fuertes donde las fuerzas especiales de la PNC llegaban al lugar para poder reducir al orden a todas estas adolescentes y también adolescentes varones que están en el lugar. Hoy se registra este incendio. En el lugar hay al menos 20 fallecidos. Es el dato preliminar que se conoce. Y la cantidad de heridos, que aproximadamente son más de 30, es lo que se habla de personas, de bomberos que están adentro del hogar. Es un incendio de gran magnitud que se registró y son varios los heridos. Acá ya se preparan bomberos voluntarios. Por lo menos hemos observado y estamos observando acá. Hay tres camillas y varios paramédicos que están a la espera de las personas que estarán ingresando en breves instantes y, por supuesto, los médicos de turno del Hospital General San Juan de Dios que estarán recibiendo a estas personas. Como tú lo mencionabas, el otro punto en el Hospital Roosevelt también se espera la llegada de varios de los heridos. Ya escuchamos a lo lejos algunas de las sirenas de las ambulancias, de bomberos voluntarios. Ustedes podrían ver la expectativa que hay acá de muchas personas que han venido hasta este punto al enterarse de la información. Están acá en los alrededores del Hospital General San Juan de Dios. Muchos de ellos, visitantes, incluso se han acercado porque es bastante grande la expectativa de la espera de estas personas heridas. Recordemos, todos son menores de edad. Esto es lo que ocurre. Afuera está la cantidad de personas. Hay bomberos también en la parte de afuera esperando poder facilitar el ingreso. Hemos observado también Policía Municipal de Tránsito que está en el lugar dando algún tipo de ayuda en el tema de poder ingresar las ambulancias. Y adentro, que ya hay varias camillas y varios paramédicos que están preparándose, así como personal del Hospital General San Juan de Dios en la zona 1, listos para recibir a los primeros heridos que estarán siendo trasladados. Se ha tardado un poco el tema del traslado porque recordemos que cuando es un tema de amotinamiento, muchas veces los mismos que están adentro, los mismos internos, cierran las puertas e impiden que ingresen muchas veces los mismos bomberos. Yo estaba platicando directamente con un oficial de la 127 Compañía de Bomberos Voluntarios de San José Pinula. Él nos estaba dando los datos y la información, pero era bastante, se escuchaba bastante el alboroto que había. Tuvo que terminar la llamada, cortarme la llamada, porque él estaba en el trabajo arduo y se podía escuchar que había momentos en los cuales no se podía ingresar a los lugares donde querían entrar. Nosotros estaremos acá, por supuesto, llevándoles imágenes e información de lo que esté ocurriendo en este sector. Vean ustedes ya, los médicos salen a la parte donde está la emergencia para esperar, por supuesto, a todos los menores que estén siendo ingresados hoy acá al Hospital General San Juan de Dios. Repito, al menos 19 al Roosevelt y varios estarán trasladados acá. Serán más de 10 los que estarán siendo ingresados a este punto donde yo me encuentro, que es el Hospital General San Juan de Dios en la zona 1 capitalina. Ya se está liberando, tratando de liberar el espacio de la entrada para que puedan pasar libremente las ambulancias e ingresen estas personas. El tema de la prevención en este momento por parte de los médicos ya se dio el aviso. Ya saben adentro las diferentes unidades de atención de quemados, tanto de menores como también de adultos, que tienen en este momento que estar preparados y listos para el ingreso de estas ambulancias. Acá pues sigue llegando más personal para médicos, en este caso de bomberos voluntarios, porque la ayuda va a ser necesaria, según informan, al momento que llegue la gran cantidad de personas heridas que vienen desde San José Pinula. Y acá la seguridad del San Juan de Dios se está uniendo en el tema de poder ayudar a retirar. Vean, ustedes están retirando a las personas de la entrada del hospital porque se tiene que dejar libre el paso vehicular al momento. Acá ven ustedes, se están retirando a las personas. Tienen que dejar libre el paso al momento de que lleguen las ambulancias. Y por supuesto ya hay acá gente desde la Policía Municipal de Tránsito también colaborando un poco. Aunque ahora el tema es las personas, para que se puedan hacer un lado, porque acá ingresará la gran cantidad de ambulancias. Y estamos nosotros a la expectativa de lo que vaya a ocurrir y de cuántas personas al final estarán siendo trasladadas hasta este nosocomio, hasta este centro asistencial, uno de los más grandes de la ciudad capital, Odilí y Claudia. Ya escuchamos en este momento a lo lejos una de las sirenas de las ambulancias. Vean ustedes, en este momento viene una de las ambulancias. Vamos a ingresar, viene una de las ambulancias de bomberos municipales. Una de bomberos voluntarios de Guatemala en este momento van a estar ingresando. Creo que en este momento ya traen uno de los quemados. Vamos a acercarnos un poco para poder observar. Recordemos que son menores de edad. Acá en este instante viene también una ambulancia de bomberos municipales. Vamos a observar, van a ser trasladados, van a ser ingresados al área roja del Hospital General San Juan de Dios. Son en este momento dos personas, podemos ver. Son de sexo femenino, vienen con quemaduras bastante graves, bastante fuertes. Las imágenes que podemos observar en este momento. Y bomberos municipales que están ingresando a otra más en este momento. Vamos a escuchar. Esa otra mujer. Son varias las mujeres que están siendo ingresadas en este momento a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Repito, están siendo ingresadas en este instante todas estas personas provenientes de San José Pinula. Vamos a poder observar, vean ustedes el trabajo que hacen los socorristas en conjunto. Ver esto, bomberos municipales y bomberos voluntarios trabajando en conjunto en este momento para poder ingresar. Ese es el tema de que las personas están siendo ingresadas. Apenas dos ambulancias han llegado y se habla de que vienen muchas más. Vienen otras ambulancias más que estarán siendo ingresadas en este momento a este punto. El Hospital General San Juan de Dios, los primeros que han ingresado. Podríamos ver al menos cinco personas ingresando en este momento. Las primeras dos ambulancias que han llegado. Las primeras dos ambulancias que en este momento han llegado. Viene otra persona más en este momento. Otra persona más que va a ser ingresada en este momento. Vean acá la camilla. La están preparando para ingresar. Y es una mujer. Todas son mujeres las que han ingresado en este momento. A la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Acá está. Vean el momento en el que están los mismos socorristas ayudando a subir a las camillas a estas mujeres. Que se han visto afectadas por el tema de este incendio que se registró esta mañana. El motín adentro de la casa hogar Virgen de la Asunción. Es otra más que está siendo ingresada con serias quemaduras. Repito, serias quemaduras que vienen varias de estas adolescentes menores de edad. Hay, ya han ingresado varias personas. En este momento han ingresado la cantidad de siete personas. Siete personas al Hospital General San Juan de Dios. Las primeras que están siendo trasladadas hasta este lugar. Siete. Hemos observado en este momento el trabajo de ambos cuerpos de socorro. Bomberos voluntarios y bomberos municipales de la ciudad capital. Quienes han trasladado en este momento a siete personas. Siete han ingresado. Obviamente el momento de la identificación todavía no se tiene. Porque el trabajo es en un momento de intensificación, un momento de mucha alarma. Y vean ustedes, pues acá están preparándose porque parece que vienen más personas serias a este centro asistencial. Es parte de lo que podemos observar nosotros acá. Vienen más. Vienen más pacientes según lo que nos han indicado. Están en este momento verificando el tema de las camas. Entonces, seis más en una ambulancia y cuatro en la otra. Seis más en una ambulancia y cuatro en otra ambulancia indican los socorristas. Quiere decir que vienen diez personas más en dos ambulancias más. Y otras personas más que han ido al Roosevelt. Entonces, todavía falta el ingreso de diez personas, compañeros. Hemos escuchado en este momento el oficial de bomberos. Nos indica que al menos diez personas más vienen en este instante acá a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Las personas que van a venir hasta este punto. Vamos a tratar de escuchar un poco de lo que ocurre acá. ¿Cuántas personas faltan, oficial? ¿Cuántas personas faltan en venir a este lugar? Perdonen. Copiado, copiado. Le informo, ya aquí fueron entregados varios pacientes. Ya se coordinó con el área roja. Asimismo con el director interno del hospital para que reciban a la demás cantidad de personas que están siendo trasladadas a bordo de las unidades. Para que tomen en cuenta, él indica que pueden trasladarlos hacia este centro asistencial. Son varios los agentes que en este momento están trabajando, varios oficiales que están trabajando en este momento y estarán trasladando en breves instantes a los demás heridos hasta este lugar. Como dicen al lugar, ya que tienen cinco personas más arriba, cinco pacientes, por favor, que le tomen dos unidades más. Afirmativo, ahorita le coordino los otros dos vehículos, yo también procedo al lugar nuevamente. ¿Cuántos más faltarían, oficial? Afirma, afirma, ahorita me comunico. Buenos días. Son aproximadamente alrededor de 25 a 27 menores los que están siendo trasladados a bordo de unidades de bomberos voluntarios. ¿25 a 27? Alrededor. Es un estimado, ¿sí? Nuestra llegada fue algo consternante encontrar a los menores prácticamente tirados en todo el corredor del lugar. No pudimos hacer un conteo exacto, ya que los elementos inicialmente principiaron a hacer un sistema de triage, evacuar los pacientes más graves, empezar a atender a los estables ahí en el lugar y empezarlos a acomodar en los vehículos. Tuvimos que utilizar la mayor cantidad de vehículos, todos, para poder trasladar a los menores, para que puedan estar siendo recibidos aquí en el San Juan de Dios. Ya el director de medicina del hospital ya nos indica que ellos están anuentes a recibir más pacientes. Alrededor de nueve pacientes vienen más en otras ambulancias. Nueve pacientes más vienen acá en este momento. Vamos a seguir escuchando al galonista. Que nos pudo relatar una de las personas que venía acá con nosotros en una de las unidades, fue que una de las señoritas tenía una carterita y empezó a incendiar los colchones. Y que luego ellos no pudieron salir rápido. Es lo único que nos pudieron comentar. ¿Y ya el dato estimado de cuántos fallecidos hay adentro, oficial? Lamentablemente no. Porque por el sistema de triage que se manejó para nuestra institución, para nuestro fin, la vida es lo primordial. Por lo que procedimos a atender a todas las personas que lo necesitaban, a empezarlas a trasladar. Ya los compañeros ahorita se quedaron allá y están haciendo un estimado de si hay víctimas mortales. Pero nuestra principal función fue atender a las personas a las que lo ameritaban. El traslado es nuestro deber, nuestro cumplimiento. Y así es como se trabajó en esta escena. ¿Cuál es el estado y cuántos jóvenes ustedes trasladaron a este momento? Perdónenme, perdónenme. Adelante, control J1, le copia, adelante. Parte de lo que podemos observar acá en este momento es la coordinación que realizan los bomberos voluntarios por la cantidad que está ingresando en este momento a este punto. Siete han ingresado acá en este instante. Vamos a escuchar las declaraciones del bombero galonista que está en este momento acá con nosotros. Él está teniendo comunicación directa con las personas que están adentro. Vamos a escuchar en este momento la cantidad de personas padecidas. Él en este momento está recopilando la información. Él tiene comunicación directa con Torre de Control en este momento. Y pues, oficial, más información sobre esto. Es afirmativo. Perdonen, pero como jefe de la estación me toca a veces coordinar este tipo de situaciones junto con todos mis compañeros elementos que son una parte importante del trabajo. Lamentablemente, según me informan vía radio de las personas que están en el lugar, se estima un aproximado de 19 personas fallecidas en el interior a causa del incendio. ¿Es un aproximado que están enviando? Ya que las unidades contra incendio al llegar al lugar, en lo que así mismo se rescataban personas con quemaduras, ellos trabajaban para sofocar las llamas que quedaban aún en el interior. Entonces, ahorita me imagino que conforme se va haciendo el trabajo de enfriamiento y remoción, las víctimas están empezando a... Viene en este momento, viene en este momento el resto de unidades. Compañeros, vamos a observar la llegada de otras unidades de bomberos que están trasladando a más pacientes. En este momento está entrando una ambulancia de la 69, compañía de bomberos voluntarios. Más pacientes, obviamente, heridas por estas quemaduras, de este incendio. Ustedes escuchaban el momento que hablaba el galonista. Hay aquí... Vamos a escuchar el audio ambiente porque hay acá en este momento gritos. Vamos a escuchar. Vamos con el audio ambiente en este momento. Ya están aquí, muchachos. Ya están aquí, muchachos. Vamos, vamos. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Ahí va. Es parte de lo que podemos escuchar y podemos observar acá en el Hospital General San Juan de Dios. Vienen con serias quemaduras. Las personas, las menores de edad son adolescentes, mujeres las que han llegado en este momento. Aquí hay otra más que está siendo ingresada. Vamos a escuchar un poco más del audio ambiente. Es increíble, es lamentable también las imágenes que estamos observando. La cantidad de personas que están llegando en este instante con serias quemaduras. Se puede ver que es bastante complicado el tema. Es complicado lo que estamos observando. Escuchar los gritos, escuchar los lamentos de estas adolescentes menores de edad que hoy están siendo trasladadas hacia este Hospital General San Juan de Dios. Es parte del trabajo que, por supuesto, tenemos que llevarles e informarles, compañeros. De momento, hasta acá tenemos esta información, pero hay información en otro punto importante también, en el Hospital Roosevelt. En otros puntos vamos a retornar de momento con esto hasta el estudio central y posteriormente seguiremos informando sobre la llegada de más heridos, compañeros.